¡Hola! 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 ¡El manío! ¡Rigura! ¡Amigos hermanos! ¡Que suene, que suene! ¡Anda! ¡No! ¡Ulelele! Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelela ¡Unda! ¡Y一直 de un cremiste! ¡Foya! Hermanía Oye, me pascual, amárrame la vaca Oye, me pascual, enciérrame la vaca Oye, me pascual, amárrame la vaca Oye, me pascual, enciérrame la vaca Oye, me pascual, que se va pa'l mangorral Oye, me pascual, que se va pa' otro potreo Oye, me pascual, que se va pa' otro potreo Oye, me pascual, se va a lo mejor Amárrame, que se la come, que se la come ¡Se la romine! ¡Oye, me pascual, que se va pa' otro potreo! ¡Oye, me pascual, que se va pa' otro potreo! ¡Esta es la romina! ¡La máquina de... 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 de riscola! ¡Cómo suena! ¡Vaya! 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 ¡Boda! Los interioros del sabor ¿Qué sabor? El manía Lule lole, ulule lole, ulule lala, lule lole, ulule lole, uyelole, uyel... ¡Bua! ¡Renda! ¡Anda, anda! Publicidades, patrón, ellas son el ex ¿Quién me la paga? 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Tú me la paga! ¡Bum, bum! ¡Toma, son, son! ¡Uy, uy, ya! ¡Uy! ¡Uy, uy, ya! ¡Aroba, huma! ¡Aroba, son, son! ¡Aroba, son, son! ¡Uma, uma! ¡Aroba! ¡Aroba, son! ¡Por favor! Gracias por ver el video.